Muy buenas, soy mis youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword, continuamos la aventura Estamos en este templo, en el templo torre celestial y es el mover las las salas, ¿vale? Hemos llegado hasta este símbolo de la tripuerta, tenemos que recuperar los símbolos de la tripuerta Y, bueno, pues no tenemos la llave, no tenemos la llave que desbloquea esto para llegar por aquí, para llegar aquí y llegar a la tripuerta ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es mover, intentar mover otra vez las salas Y vamos a ver que podemos hacer, ¿vale? Como tenemos las salas ya más o menos compuestas, es decir, las dos salas estas que veis a la izquierda Que os enseñaré otra vez, el mapa, después de abrir esta puerta Bueno, pues como las tenemos completadas en el anterior vídeo, lo habéis visto, que lo veáis Esta y esta están desbloqueadas, es decir, podemos pasar por las puertas directas Esta y esta, perdón, esta y esta ¿Vale? Entonces, ya no tenemos las rejas que había en un principio aquí Y podemos pasar al siguiente símbolo ¿Vale? ¿Veis? Avanzamos Y directamente, sí que en la otra sala, antes de llegar a ese símbolo de la tripuerta He visto que había como... En esta sala, hay para mover las habitaciones Y luego, recapacitando, después de cortar el vídeo He decidido, espérate Si puedo mover esta Quizás pueda hacer algo con estas salas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar Que aquí abajo Llegar de alguna manera Alguna otra Sala Pero, ¿cuál? Si no puedo hacer nada He puesto el mismo sitio y no puedo hacer nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada Si se puede Ahora bajaría Estoy aquí Bajo Paso por esta Y de esta Wow, es tremendo El puzzle que me presenta Nintendo aquí Bueno, la cuestión es Paso a esta Y de esta a esta Una vez en esta Para suyo sería que bajara la tripuerta hasta aquí Pero no voy a poder bajarla O sí O sí, 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 sí ¿Vale? La cuestión sería poner esta aquí Pero no voy a poder hacerlo Entonces, no vamos a conformar Lo que tenemos hasta ahora Es decir, poner esta aquí ¿Vale? Entonces tendré la tripuerta Bajaré aquí De aquí a aquí Aquí consigo tripuerta Y de aquí a aquí Al menos hemos avanzado algo, ¿no? Vamos a ver ¿Vale? Y ahora volvemos al principio No, no me marca bien el El La piedra esta Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos Pues ha sido una forma De desbloquear El entuerto Que tenemos montado delante Que la verdad es que Me están dando Problemillas Los enemigos Sí que aparecen otra vez Por eso Cada vez que entras en la sala Te vuelven a aparecer Los mismos enemigos Aviso para mi amo Siento en algún lugar De esta estancia La presencia del poder sagrado Vale Ojito cuidado Calculo un 60% De probabilidades De que la fuente De que emana El poder sagrado Se encuentra más allá De esta lava Uh, quiero hacerlo A propio valor Y seguirla Eh, pay Ahí es muy fácil Pero esto Tira el lado fuerte Vale, esa es la puerta Digamos que nos dará Otra vez El tema de El pasadizo Digamos La verza Que nos ha olvidado el camino Vale, esa es la que nos ha olvidado Así Ahí queda así Flechas Como visteis En el anterior del título Voy a intentar No malgastarlas Con enemigos Objetos Y demás O así Que hubiera algún interruptor Hasta salir bien Así Porque compré un carcar Pero Por alguna razón Eh, no puedo llevar Mira, mira Hay un cristal ahí Vale Pues acaso lo he hecho Eh, vale ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? ¡No! Esto Pero no, salta Espera, espera, espera Llego esto aquí Que es muy bonito Ah, sí Es otro lado Es otro lado Que tengo que ir Es que aquí esto No hay sitio Para engancharme Ni nada ¿Qué hago aquí? Y eso Y eso Que lo salte Tengo mis dudas Si no Lo salta ya la primera Voy a tardar A pegarle Mucho más No, mucho más No, mucho más Aguante 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 Mira Dale, dale Que me quemo Vale Fácil No, no, tampoco Es muy difícil Me gusta más Me gusta más La del perro Lo antes Que esta De momento No, porque está En la puerta ¿Esto es por donde Entra? Sí Amigo Aún tenemos Tinclao Aquí Esperanza Investigo Al mí Nada Navy En el vino Tinclaz Laba Tinclaz Iban Esto La lava Nah Estugu En el vino ¿Esto se va? Ojo, otra, otra, otro salto. Bueno, voy a poner, voy a poner el gancho. ¡Fuera, fuera, fuera! Ahí está, interruptor, lava, salto. ¡Dale ya! Que tiene que arrancar antes de tiempo. Ahora, vamos. Vamos a ver si conseguimos esta torre celestial. Ya estamos a puntito del final. Paciencia. Me va a molestar un poco. Mira, mira de riojo. Mira de riojillo, eh. No se mueve. No se mueve. Voy a cambiar el flujo de la lava. Se abre una boca o se abre la otra. Vamos. Vamos. No tengo ganitas de terminarlo, la verdad. Ah, guapo. Hay cosillas que no me gustan. Con todo. El juego tiene que tener cosillas que te gusten por un lado, pero por otro no. Vamos a ver si hay algo por ahí que quiere venir a atacarme. Oye, 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 oye. Oye. Que no me han cuadrado los tiempos. Vale, ahora supongo que te voy a darle otra vez al... ¿Dónde está? Vale, a mi lado. A ver. A ver. Esto no lo voy a dar. Esto no me tarda. A ver. No, no, no. Ahora sí. Dale, dale. ¿Por qué he fallado aquí? No, no. 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 Y me sacan aquí. ¿Y aquí qué hago? Aparte de no poder cargarme este tío. Tengo ni bombas tío. Me desoplo. ¿Qué hago aquí? ¿Perdón? Joder, tío. No es fácil, me entendo a mí. A ver, ¿aquí qué se puede hacer? No hay nada. Ah, vale. Si me da tiempo el enemigo, sí, si no, no. No, 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 no. No hay nada que hacer. Lo da por el perdió, si lo habéis visto, digo. Nada que hacer. ¿Ave es importante? Hemos llegado hasta el símbolo. Programeame que Corsagre su espalantel para en el link que el camino hace la trifuerza. no las abre por ahí. Has obtenido la trifuerza del poder, el augurio legado de las antiguas deidades y logras reunir las tres partes, el infinito poder de la trifuerza será tuyo, o si las dos partes que te faltan para completar la trifuerza. Bueno, tenemos la primera. Solo faltan dos más. Vale, esta es por donde veníamos. Ah, no. No, no. Hay otro nombre. Pues esto. Vale, aquí es donde veníamos. ¿Y dónde vamos? Hasta del principio. Vale, pero hasta del principio la tenemos a la izquierda ahora, que nos va perfecto para empezar a moverlas todas. Es decir, la fija ahora mismo es la de la izquierda del todo. Antes era en el centro, que era más difícil. Y ahora la tenemos aquí. Antes estaba aquí. ¿Vale? Entonces ahora lo podemos hacer. Pam. Pam. Mira. Mira. Ahora podemos traer una de la trifuerza directamente aquí. Es esta morada. Esta no tiene llave. Vale. Esta no tiene llave. Vale. Esta no tiene llave. Esa no tiene llave. Ese emblema es ahí el símbolo de Nairu. Percibo como el poder sagrado de la trifuerza de Managel. Pero parece que la caminos llegan hasta allí y está totalmente bloqueado. Se me observa con atención. Mira allí una granulética. Recomiendo mejor ese granulético para abrir el camino que lleva hasta el símbolo. ¡Ey! Que me han dado la espada. Que me han dado fechas. Chaval. Te vas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Tala! ¡Qué bien! Bueno. Me he caído todo lo que hay abajo. Vamos, Raya. Me he caído todo lo que hay abajo. Vamos, Raya. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hala! ¡Balanza! ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Hazte la espetada! ¡No! ¡No hace nada! ¡No hace nada! no 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 ¿qué es? no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? Bueno, salto aquí Venga ¡Suscríbete al canal! 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 Y va bien, y ya, ya me dejáis, gracias, perfecto, no puedo, perfecto, perfecto, y ya, son únicos, te aparecen las morras, hay una sala cuadrada, te piden 500 cosas para compartir. Ahí ya creo que sí. Hombre... Venga, la segunda trifuerza ya. Trifuerza, la sabiduría y el agudo legado de las antiguas deidades. Si logran reunir las tres partes, el infinito poder y la triunfuerza será ti. Pero te falta una parte de la triunfuerza para completarla. Hola, te he vuelto al sitio original. Eso no me gusta, eh. Voy a grabar. Tengo dos trifuerzas más. Ya se me ha llegado. ¿Lo crees? Vamos a ver cómo montamos el puzzle. Vale. Me falta la verde. Para la verde necesito una llave que está aquí. Roto, 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 roto. No puedo rotar. Rota estas dos salas. ¿Cómo vamos a mover estas dos salas? ¿Cómo vamos a mover estas dos salas? Este es el salas del salas. ¡Polavozco. ¡Polavozco! ¡Polavozco! ¿Polavozco. ¡Polavozco! ¡Polavozco! Bien, tiene un puzle. Interesante. ¡Hostia! Pero el que vino por la llave está en la entrada. ¡Vamos! ¿Qué hay hoy en día, 바� hertz? ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, pues así no es No sé si Puede abrir Puede abrir Pues hay un dragón que está pegando Y no es de la lava Ya me dais fechas a mí, ¿no? Vamos a pasar por todas las puertas del principio Tendremos que hacer el símbolo de la trifuerza ¿Qué? ¿Cómo la hace fuerza sin repetir líneas? Está súper bien, ¿eh? ¡Ey! Vale, tenemos nuestras hadas Eso es lo que nos llevamos No tenemos dos botellitas Tampoco Vale, aquí no hemos estado Hostia Tiene que haber grabado Se ha pegado en la última Se ha pegado en la última Se ha pegado Se ha pegado Se ha pegado en la última Que ha pegado en la última Magma, la bondad. ¡A la mano! ¡Vamos! ¡A la mano! ¿Ya está la llave? ¿De qué está? Estamos donde antes justo estamos queriendo entrar. Vamos a mover las alas. Si te equivocas, sabes que vamos a mover las alas hasta estar moviando. Tenemos esta, sala nueva. Tenemos ya al alcance la puerta. Casi 29 letras de juego. Ahora más rápidas, pero ahora también más lentas. Vamos a ver. Dos caminos. Izquierda, derecha. Bombas. Mira, pues me va bien. Pues no tenía y seguramente la voy a necesitar. Vale, me hace un mapa. Vale, pues esta para coger bombas solo. Otro, yo creo que le hubiese servido. Vamos para ahora. Mira. Mírate. Mírate tu camino. A ver. Sí. Tiene que acabar. Es sorprendente lo que hay debajo de la efigie de la diosa. Depende de tantos años ahí. Vamos ¡Vamos! Corre, querida Duda. Chico que todo. Justo las piedras brillantes tras cada una de las etapas, si las golpeas en orden desde abajo, verás la puerta sin trabajo. Vale, he hecho tres diamantes, es otra puerta. Oh, está difícil esa, eh. ¡Oi! ¡Oi no lo me he caído yo! No se ha entendido lo que hay que hacer, ¿no? Vamos. ¿Pasa esto? No. Demasiada directa. ¿Sí? ¡Sí! Vale, falta, ¿no? No. 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 Aquí vamos. Ahora está listo. ¿Qué es esto? Me llena Vamos a la puerta no se puede romper eso no Interesante, muy interesante. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Vios, todos los juegos! He pegado los 3, en el orden correcto policía. Vale, he picado primero la de medio, vamos de abajo para arriba. Creo que desde aquí tengo perspectiva de las 3. Vale, ya no tengo perspectiva ninguna. Contarles mucho el bombu crece otra vez. Extrañaría. De abajo arriba. Aquí. Acaba. Vale. Hostia. Bebita ya, hombre. Me estoy liando. ¿Qué interés tiene en fetal esto ahora mismo? Sí, solo al principio. Muy bien. En teoría, debería de tocar otra vez aquello. Vale, si vemos la bomba tarda más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo volver al otro lado. Vale. Bien. Bien. Bien, es que han regresado todo, ¿no? ¿Venía que quieren quedar aquí? Aquí hay bichas. ¡Hay dos! ¡No! ¡Para, hombre! ¡Para! ¿Y toda la mitad de la que tienes tú? ¿Qué viene ahora? ¡Hostia! ¡Joder, bicho! ¡Buah! ¡Me tome! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien ha visto una esquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, hombre! ¡Para, hombre! ¡Vamos! ¡Dale, hombre! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¿Otro combate? Ya no sé, aquí no voy a combate, era la llave. No voy a combate... Ya no voy a combate. Ya veo yo. Ya no voy a combate. Ya no voy a combate. Ya no voy a combate. ¡Lueve! 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 ¡Vamos! 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 Si me había que tirar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No estoy encerrado por mal. Ya se ha acabado. ¡Ah! ¡Es centro grande! ¡Gracias! ¡Es centro grande, tío! Es que tío, los zombies de Tox ¡Vá! 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 ¡Váacate! ¡No! ¡Gracias! Pues... Ahí... Esta... La tribuja está completa. Ha obtenido la tribuja de valor laureó legado de las antiguas leidades y luego las remes de las tres partes en el fin de poder de la tribuja serratuite. Por dar a ti fuerza y gracias a su infinito poder podrás cumplir los deseos de hacer librar el mundo definitivamente del Geraldo de la Muerte. La tribuja La tribuja La tribuja Vamos, el final de nuestra periplo está cerca. Ya solo resta acabar con el Geraldo de la Muerte. ¿Qué? No, 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 no. 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 No te pongas tan contento. Vamos amo al templo que presidió a la espera. La alegría dura poco. Dura poquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Link. No, 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 no. Lo siento mucho, pobres y patéticos seres inmundos. Esta encarnación de la diosa tan simpática y pizpireta me la quedo yo. Me llevaré a la mocosa al pasado para resultar señor del mal al que vosotros, Escoria, acabáis de deshacerlar sin piedad. Para tratarse de unos meses a los insectos me habéis importunado bastante, pero mucho me temo que mi paciencia se ha agotado. Link. Te lo advierto, detesto que me interrumpan cuando la función está a punto de terminar. Ni se te ocurra intentar aboarme una fiesta, no tengo tiempo ni ganas de jugar más contigo, ¿estamos? ¿Qué pasa? Estás estorbando, yo que tú me quitaría de en medio, melenas. Esta época ya no me interesa, aquí ya no es posible recetar a su augusto en malignidad. Pero sí que puedo resaltar en el pasado utilizando el alma de la diosa que late dentro de esta niñata. Pues bueno, Gragim nos ha fastidiado bien, era de esperar que nos fastidiara. Entonces lo que vamos a hacer es grabar y vamos a dejarlo aquí, esperando justo el final del juego. Una poca cosa más. Intentaré, bueno, no voy a intentar nada, voy a ir directamente así. No voy a subir ningún corazón más ni nada. Voy a intentar pasármelo así con este escudo y todo. A ver si hay suerte y bueno, pues lo veremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis de darle like y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo, en el final del juego de Zelda Escape World Sword. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.